Atención porque llegan datos, confirmaciones acerca del modo de operar este grupo de delincuentes. Es una banda, una banda motorizada. Es la banda de los Pet Shop Boys. Así se los conoce. Los Pet Shop Boys motorizados, así como decía nuestro Graf. Es una banda de delincuentes que atacan la zona de La Plata. Y no es la... A ver, ¿por qué los Pet Shop Boys motorizados? Porque tienen de punto a este tipo de locales. Fijate cómo actúan. En este caso, los delincuentes son tres... Mirá, hasta le revolean algo al chico de la caja. Mirá. Todos jóvenes. Todos jóvenes. Se los ve en otro video, se los ve llegar en la moto. La dejan en la puerta. Uno va y viene haciendo de campana. Mirá cómo le sacan todas las cosas de la caja. Lo maltratan al joven también. ¿Tres locales asaltaron ya? Ya atacaron tres locales. Mirá, en las calles. En uno, entre 13 y 40. En 7 y 522. En Diagonal 74 hay otro Pet Shop que lo asaltaron. Zona céntrica de La Plata. Zona céntrica, por eso. La Plata Centro. Estamos procesando otro video que se lo ve. Ahí está, mirá. Así ingresan. Y vas a ver que uno de los delincuentes sale a la puerta para campanear, como se dice, a ver si pasa algún patrullero o si los vieron. Nada los inquieta, nada los hace ir para atrás. Más allá de observar cámaras en el ingreso al local y en el interior. Exactamente. Y fíjate que ahí ingresa otro más. Por eso te digo que en este caso eran tres. Se creen que son como seis los delincuentes en total. Ahora vamos a ver en este mismo video. Fíjate la cantidad de autos que pasan. Esto fue a las... Ahí está, mirá. ¿Ves? Con la cara tapada. Pasa una línea de colectivos. Una calle doble mano. Plena luz del día. Esto fue a las 11 y media de la mañana. Roban el dinero, roban la recaudación. Porque ahí veíamos cómo retiraban la plata de la caja registradora. La plata directamente. En otro local se habían llevado, como, insisto, como son la banda de los Pet Shop Boys, atacan siempre estos locales. Ya saben qué artículos pueden ser caros como para robárselos. Pero lo que hacen directamente es ir a la caja. Estos locales casi siempre hay una persona sola atendiendo. Mirá, acá los tres delincuentes armados que le roban al joven. Lo que se denominó como la banda de los Pet Shop Boys motorizados de la plata.